Que felicidad que continúa acompañándonos acá en De Sol a Sol y yo estoy muy bien acompañada con un excelente invitado de lujo esta mañana y es el doctor Eddie Álvarez, él es cirujano endoscopista gastrointestinal y vamos a abordar esta mañana un tema muy importante que son los probióticos doctor, también hablaremos de los tratamientos para los problemas digestivos que muchas veces nosotros padecemos, bienvenido a De Sol a Sol doctor, ya hemos estado conversando desde que se sentó acá en nuestro set y bueno, cómo se siente estar esta mañana acá Muy bien, gracias a Dios, Dios bendiga a nuestra audiencia, gracias por recibirnos en sus hogares o en cualquier lugar de trabajo, básicamente lo que nosotros tratamos ahora es de corregir los problemas digestivos de manera natural, de manera nutricional, aprovechar aquellos beneficios que nos dan los alimentos que son de alto valor biológico y poder despegarnos un poco de los tratamientos químicos. Así es doctor, y durante nuestra conversación hablábamos que la importancia de los tratamientos naturales es que también nos tratan esa parte emocional, porque muchas veces por nuestras emociones desarrollamos enfermedades que quizás no nos damos cuenta de que por algún problema valga la redundancia emocional podemos desarrollarlo, pero es por eso que el especialista esta mañana está acá con nosotros, pero principalmente doctor queremos saber qué son los probióticos. Los probióticos son bacterias que viven en nuestro sistema digestivo, básicamente en nuestro intestino delgado, en nuestro colon, en nuestra tripa en general, para hacerlo más sencillo, desde que nosotros nacemos empezamos a tener lactancia materna o nos empiezan a alimentar, empezamos a desarrollar una cantidad de bacterias en nuestro sistema digestivo que son necesarios para la digestión. Ahora, ¿qué sucede? Realmente nosotros terminamos siendo lo que comemos, lo que ingerimos y la mayoría de las enfermedades, incluso enfermedades infecciosas graves, podrían prevenirse con una nutrición adecuada. Los probióticos siempre han existido, siempre han estado en los alimentos naturales, ejemplo clásico en Nicaragua es la leche agria, ahora un poco más moderno los yugures, ¿verdad? Así es. Los quesos mozarelas, pero incluso los alimentos, las vinagretas o las aceitunas tienen cantidad de probióticos. ¿Cuál es el asunto? Que la mayoría de las personas consumen muy poco de estos alimentos y por tanto, pues la industria necesita concentrar estos productos, venderlos de manera ya concentrada, pero realmente los podríamos consumir todos, no necesariamente porque estás enfermo. Ejemplo, personas con colitis nerviosa, con colon irritable, hay muchísimas, incluso las jóvenes que están acá presentes, yo estoy claro que por lo menos la mitad ha ido a una consulta por un problema de colitis nerviosa y los probióticos son un apoyo muy importante, básicamente porque evitan efectos indeseables. Así es, muchas veces nosotros cuando padecemos una enfermedad, le dejamos toda la responsabilidad al tratamiento, pero como personas tenemos que cuidar nuestra alimentación porque de eso dependerá nuestra salud. Pero esta mañana el doctor también nos presenta este tratamiento que se llama Glutapac-R. Bueno, primero queremos saber, doctor, ¿para qué sirve Glutapac? Glutapac-R es un gran esfuerzo de la industria alimenticia para juntar dos tratamientos que son importantes o dos suplementos que son importantes. La glutamina, la glutamina que es, es un tipo de nutriente que igual existe, por ejemplo, en algunas carnes, existe en los mariscos, hablando de la cocina que estaba hace un ratito por acá, pero que lo necesitamos porque es lo que repara realmente todo nuestro intestino delgado, nuestro colon. Cuando hemos tenido un problema de diarrea, cuando hemos tenido un problema de colitis, cuando hemos tomado un antibiótico por alguna u otra causa, la glutamina nos ayuda a que se pueda regenerar la mucosa intestinal y por tanto curarnos. El lacteobacillus reuteri, que es la otra parte, pues en términos más sencillos es flora bacteriana, es algo que nos ayuda a la digestión. Algo que debemos de saber es que los seres humanos no podemos digerir solitos, toditos alimentos. Por ejemplo, si te toma leche, usted necesita tener algún tipo de bacteria para que esa leche pueda ser procesada. Cuando nosotros no tenemos una flora bacteriana correcta es cuando andamos llenos de gases, andamos estreñidos, andamos con diarrea, en realidad ni siquiera nos podemos nutrir. Pero algo que es más importante y que los padres, sobre todo que tenemos hijos en edad escolar, deberíamos de tomar en cuenta y es que los probióticos ayudan a que nuestros hijos tengan un mejor sistema de defensa, fortalezca lo que se conoce como el sistema inmunológico. Casi todas las enfermedades son prevenibles con una nutrición adecuada, pero lo contrario también es cierto. La mala nutrición nos hace más vulnerables estar más predispuestos a las infecciones. ¿Cuántas personas han fallecido de dengue este año en Nicaragua? Probablemente varias decenas. ¿Qué sucede? No es que realmente nos va a prevenir el 100% de los casos de dengue o de cualquier otra infección, pero sí es claro que si usted tiene un sistema inmunológico fortalecido, las infecciones, incluso las infecciones virales como el dengue van a ser menos frecuentes o si llegan a desarrollarse van a ser menos graves. Porque tu sistema defensor está activo y en muy buenas condiciones y eso no va a permitir que cualquier virus pueda atacarte. Pero también nos gustaría saber, ¿este tratamiento, doctor, cómo lo podemos ingerir? ¿Cuál es la dosificación correcta y qué edad es la recomendada para iniciar a consumirlo? Afortunadamente el Lutapac es uno de esos productos, por ser natural, que no tiene contraindicaciones, no tiene efectos indeseables, no hay peligro de combinarlos con otro tipo de tratamiento y realmente son de venta libre, no necesitan prescripción, no necesita ir a usted a un médico. Normalmente lo importante es saber que va a usarlo por unos 3 a 6 días, aunque puede dejarlo más tiempo, pero el mínimo son 3 días. Por ejemplo, es más fácil saberlo sobre todo para las madres por la edad. Un niño menor de 5 años, normalmente nosotros andamos dejando medio sobrecito, lo disolvemos en agua, en agua al tiempo, lea las instrucciones que vienen muy sencillas, pero siempre debe de ser en agua al tiempo, porque este polvo lo que trae son levaduras, son animalitos vivos y si usted los pone en agua helada o en agua tibia, probablemente lo va a echar a perder. Excelente. Doctor, me gustaría saber, muchas veces se recomiendan muchos tratamientos, muchos productos, pero a la gente en casa le interesa saber realmente la efectividad. ¿Es un producto efectivo? ¿Usted ha tenido la experiencia de poder ingerirlo y saber si le ha dado buenos resultados, doctor? Sí, gracias a Dios yo tengo años tratando con el producto con Glutapack R, incluso lo he utilizado en mis hijos, por ejemplo, y he visto que acorta los tiempos de diarrea, sobre todo cuando comienza el invierno y empiezan los niños a tener infecciones virales, que empiezan a hacer pupus flojitos y empezamos a usar Glutapack antes de pensar en cualquier otro tratamiento o antes de pensar en antibiótico y lo que vemos es que hace más corto el tiempo de la diarrea, por tanto el niño sufre menos pérdida de peso, menos desnutrición. Y otra cosa que debemos de recordar, la alimentación es fundamental para el desarrollo de la inteligencia del niño, sobre todo en las edades entre 2 y 10 años. Entonces cuando usted tiene un niño bien alimentado, los probióticos son importantes para desarrollar ciertas vitaminas, por ejemplo los complejos B y esto ayuda a fortalecer el cerebro y por tanto la capacidad de aprendizaje de su niño. Un niño malnutrido es un niño que aprende con dificultad y bien nutrido no significa que está necesariamente gordito, significa que tiene alimentos de calidad. Bueno y esa es parte de nuestra responsabilidad como familiares, como hijos, como madres, como padres cuidar la salud de todos en casa y que excelente este producto que desde el más pequeño hasta el más grande del hogar lo puede consumir, pero para que usted obtenga más información puede visitar al doctor, por ahí van a salir los números telefónicos y las direcciones para que pueda acercarse a él y todas sus inquietudes, ponerlas en sus manos. Me gustaría que en este momento doctor nos regale sus números telefónicos, donde la gente que esté en casa puede acercarse a usted y por supuesto que haga una invitación a que la gente cuide su salud y su cuerpo. Bien, yo quiero decirle a las personas que nos ven que estamos para asesorarle, si pueden llegar a nuestra clínica son bienvenidos, pero igual nos pueden llamar o pedirnos alguna asesoría, básicamente con este producto tenemos la ventaja de al no tener efectos adversos, pues no tenemos ningún peligro de prescribirlo o de enviarlo, incluso cuando no hayamos visto a la persona, porque realmente incluso en el mundo de Estados Unidos esto se comercializa como un suplemento nutricional. Nosotros estamos en el policlínico 27 de mayo, eso está de la estatua de Montoya, una cuadra arriba, pueden llamarnos al 2293-5458 o al 881-78410, podemos tener una conversación, podemos tener una orientación y sobre todo pues estamos para ayudarla en la parte nutricional y en la parte digestiva. Excelente, bueno doctor, nos encantó tenerlo esta mañana acá en la revista, ojalá que este tema tan importante también sea una responsabilidad para la persona que tuvo la oportunidad de vernos y es muy importante que usted cuide su salud, no lo deje como segunda opción, porque un cuerpo sano nos sirve para muchas más cosas, pero continuamos con más de Sol a Sol y del otro lado se encuentra Aida, vamos a ver que nos tiene preparados.